Hola, buenos días, soy yo Pasito Doble, bienvenidos a un nuevo capítulo del Solcito Dorado, el día de hoy estoy aquí para jugar al Solcito Dorado, y en este caso tengo que poner el Discord porque no lo tengo puesto, así que voy a abrirlo, voy a abrirlo para leer los mensajes del restholder, y tal. Entonces pues aquí tengo barroscual, inicio, red. Joder, que profesional. ¿Qué es esto? Que texto tan profesional, ¿no? Hola. Hola, vaya, pedazo de texto profesional me ha puesto red aquí. Blanco, ¿qué? Está guapísimo, ¿qué cojones? El red, en blanco. Joder, es que si hace algo lo hace bien, desgraciado. Se acaba de marcar un texto aquí, parece el tutorial de un videojuego, ¿qué coño? Bueno, vale, ¿qué estamos haciendo el último día? Cuando consigas la sinergia tienes que usarla en el afro de la zona donde está el yin, el de Tajarao, 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 el de Tajarao. Ahí va a este lugar y explora. Vale, tengo que ir al Isumo. Ten presente lo siguiente durante toda la roca. Torbellino para mover las lianas. Usa el ídolo en cada altar. Baggio, cada vez que veas hierba. Explora todo el pueblo y equipate si puedes. Hay una zona donde puedes usar revelar, pero no podrás avanzar una vez dentro así, que dejarlo para la vuelta. Sal del pueblo y camina hasta la roca de la tierra. Primero explora el exterior. Puedes entrar, pero no lograrás completarla hasta que consigas el objeto que está en la cima, que se llega por fuera. Cuando te vayas a la cima y veas un altar con unos pilares. Usa revelar y ya puedes viajar y entra, coloca el ídolo y ve por la derecha. Pues vale. Bastante profesionales aquí los apuntes del red. Bueno, pues vamos a darle, vamos a darle gente. Aquí estamos, solcito dorado. Se ve bien, se ve bien. Vamos a dejarle la música un poco, que siempre está un poquito alto el solcito dorado. Bueno, pues nada, no me acuerdo dónde lo había... Vale, ya habíamos llegado al Isumo. Así que bueno, pues nada, me dijo el red que explorara el pueblito y que luego fuera hacia la roca. Hay una zona donde puedes usar revelar, pero no podrás avanzar una vez dentro. Vale, o sea que lo dejo para volver. Bien. Bueno, pues nada, vamos a explorar el pueblito, a comprar cosas. No me acuerdo cuánto había explorado el pueblo, la verdad, así que casi que lo voy a explorar toda otra vez. Por ejemplo, no recuerdo si hablé en algún momento con esta señora de aquí, no sé quién es. Hola señora, hablé con usted. Elegir el próximo sacrificio, no es demasiado moderno, se me vejan como hombre con vender estas cosas, me parece muy extrema. Ah, bueno. Mira, este chaval va vestido como el Feifongu. Las hijas de esta familia pidieron un sorteo para elegir la próxima víctima. Joder. Complicado esto. Okuni, Cushinada y Lady Uzume entraron en el sorteo para elegir la próxima sacrificada. No puedo creer que saliera Cushinada. ¿Será la suerte, el destino? Nunca se sabrá quién coño es Cushinada. Qué alivio, no seré la sacrificada de este año, pero ¿y el siguiente? Eres tú. Si hubieras salido el nombre de Lady Uzume en el sorteo, ¿sería ya la próxima sacrificada? Pues sí. Básicamente. Me llamo Okuni. Soy una gran bailarina. Solo que estos días no me siento con ganas. Me pasa. Solo que yo no soy un gran lo que sea que hago. Hola. Y Zuna va a matar a la serpiente y salvar a su amada Cushinada. Qué valentía. Un gran... Me hace gracia el nombre de la señora. Suena como... Cushinada. Joder, que es cara. Joder, que es cara la posada. Bueno, igual vamos a descansar porque tengo poca vida. No recuerdo si compré armas y tal. Así que me voy a pasar por la tienda. Porque ahora, mira, tengo bastante dinero. Así que me voy a pasar por la tiendita. A ver qué se cuentan allí. Hola, buenos días. Bueno, pues... ¿Tenéis algo que no sea como una mierda? Parece ser. Parece ser que no. Efectivamente es todo una mierda. Bueno, pues supongo que tengo que ir a esa roca de la que hablaba el... Hosti, joder, me compré esta que era... Me compré la otra que era peor y no esta. Es un normal profundo. Bueno, tengo un ticket extra. Esos son como 22 monedas. Viva. Vale. Estas son cosas que vendí yo mismo. Así que... Vamos a ver qué más... Tipo ropa o algo. Vale. ¿Pero es la ropa lo más fuerte que hay? No, de hecho es lo único que hay. Pues venga. Ropa para los que la necesiten. No sé dónde he sacado el dinero, sinceramente. Pensé que no tenía. La última vez que vine, vamos, no lo tenía. Pero bueno, ahora sí lo tengo. Porque soy el dinero... Hostia, nadie tiene el inventero lleno. Joder. Que lleva en el inventario para que no le quede para nada más. Sale vender antídotos. No sé. Tengo una habilidad para curar eso, ¿sabes? Ahora sí. Ahora sí vamos a comprar eso. Traje de viaje. Fascinante cómo llevo los... Lo que llevaba al principio del primer juego. Bastante, bastante espectacular. Tereo de platino. Hostia, esto sube un montón. Es que lo que llevaba también era un poquito una putísima mierda. Así que bueno. Creo que tengo los tickets más distribuidos. No, vale. Los tiene todos. Sole. Yerba. Nada. Esto es una porrometo. Mazo. Hay que crear una mazo. Mazo guapo. Pues ya está, gente. Con eso hemos full equipado el equipo. Ya estamos listos. Estamos callados y atentos. Y preparados para que nos enseñen chicos. Un bravo guerrero aparecerá para derrotar a la serpiente antes de la próxima luna llena. Solo es una leyenda. Nadie se la cree. Nadie. Hostia, soy yo, tú. Buah, es que soy yo literal. Hola, abuelo. Eso ha dicho. No era un bostezo. Así hablan los abuelos. Cuando sea mayor, yo también seré sacrificada. ¿Qué es un sacrificio? Joder. Vamos a sacrificarnos aquí. Si nada es justo. No, qué triste. Voy a llorar. Bueno, no sé si podré ir por aquí o... Ay, sí puedo. Fantástico. Hola, Feifon. One from Shenoyers. ¿Ves ese anillo de pilares? Pues llevan siglos ahí. ¿Nahí sabe quién los puso? ¿Ves cómo forman un bonito círculo? Excepto eso, ¿verdad? Y Zuna lo movió. Ni siquiera uso las manos. Seguro que en su interior albergaba un gran poder. Joder, basado. ¿Y qué pasa? ¿Qué coño pasa si los muevo? ¿Me muero o qué pasa? El pilar ha vuelto a su objetivo original. ¿Cómo ha ocurrido? Hizo una cocinada debido a moverlo cuando no estaba mirando. Me fascina cómo los NPCs de este juego son subnormales. Es que a un nivel, joder. Pero, ¿cómo se puede ser tan subnormal? Bueno. Puedes imaginarte lo que sería tener el poder de mover objetos sin tocarlo. Si llegara... Si alguien llegara a tenerlo, me parecería increíble. No, pero a veces me sorprende los subnormales que son los NPCs de este juego. Parece que los tienen a propósito, joder. Bueno. En fin, gente. Como ya sabéis, mis gustos son God y los tuyos ZZZ. ¿Esta casa ya entré? Sí. Agosteza. Pasadito por la aldea. Joder, esto pinta casa grande. ¿Qué? ¿Cómo tan basado? ¿Puedes hacerte una coreografía con estas personas? Espectacular. Realmente increíble. Ayuda. Ojo la coreo. Ojito la coreo, gente. Brutal la coreo. 10 de 10. Ponga en música asiática. Porque hay dos tíos con tambores y no suenan. Amigo, tu tambor no suena. ¿Estás bien? La serpiente habita en el monte Mikaru. En nuestra lengua significa la montaña in marcesi. ¿Qué cojones significa eso, abuelo? Mientras la serpiente habita en la montaña, dudo que ella tampoco desaparezca. Ah, bueno. La serpiente se comió toda la comida. ¿Veis lo que os dice que los viernes tengan sueño? La serpiente atacó la aldea una noche durante una celebración. No, no, no. Se marchó hasta que no acabó con el banquete que habíamos preparado. Dios mío, qué triste. No hay razón para bailar si Okuni no está. Pues porque bailes. Hola. Izusa no está por aquí. Creo que fue al monte Mikaru. Cree que puede salvar a Kusinada. Así que ha partido para luchar contra la serpiente. Cree ciegamente que puede derrotar a la gran serpiente de Mikaru. Aunque todo esto será en vano ya que un héroe aparecerá y destruirá a la gran serpiente. ¿Quién será el héroe? ¿Quién será? No me lo puedo imaginar. Debe ser pasito doble from Golden Sand 1. Sin duda, el verdadero héroe. No sé. Bueno, vamos a ver. Si la serpiente acaba con Izusa, me quedaré sola. Triste. Bueno, gala en lugar a ver qué le pasa a la serpiente. Hola. Sí, Izusa pasó por aquí para ir a salvar a Kusinada. El imbécil me golpeó y cae de brucio. Luego siguió como... Luego siguió como si tal cosa. Bueno, salvaje. Joder, mi ídolo. Aunque Izusa intente rescatar a Kusinada, ella no va a escapar con él así como así. Ella todavía cree que un héroe llegará para salvarla de las garras de la serpiente. Hostia, si soy yo. Vamos antes de que se la coman, ¿no? ¿Quién sos? Izusa no viene a por mí. Si te miro, perderé el valor para sacrificarme por Izumo. Si huyo, Lady Ozuma y todos en Izumo sufrieron un gran dolor. Por favor, no vengas a salvarme. Lady Ozuma ha predicho la llegada de un héroe. Y yo la creo. Sí soy. Así que debo permanecer aquí hasta la llegada de la luna llena. Hilda del héroe. ¿Cómo? ¿Cómo que no puedo entrar? Vaya, por Dios. Bueno, pues nada. Hay que esperar a la luna llena. Vamos a la posada. O me salgo del pueblo, no sé. Leamos... Leamos Discord. He explotado el pueblo que va a estar en la zona de Pusos Roblero, pero no para salir a la zona de adentro. Así que déjalo para la vuelta, sal del pueblo y camina hasta la roca de la... Vale, tengo que salir del pueblo. Confirmamos, señores. ¡Fino, señores! Vamos a la posadita porque yo que sé por si acaso. Además, tengo los dineros. Y mientras tenga los dineros no hay ningún problema. El hombre dineros. Habéis descansado, tened un buen viaje. Gracias, abuelo. Vamos, gente. Partamos hacia Israel. Joder, que está cerca la roca. Roca de la madre tierra. Jaja, la roca del Hunyord. Fue a Temas. Temasol Hunyord y Temasol, que suena aquí. Fue a la roca. Quieto ahí. Vamos a ver las habilidades que nos puso Red. Torbellino para mover las lianas. Y Baggio para la hierba. Vale, eso significa que tengo que usar Torbellino para las lianas y Baggio para la hierba. Lo entendí todo. Pues nada. Torbellino. Aquí tenía Baggio, por cierto. Aquí. Y Baggio. Y ya está. Tenemos Baggio por aquí. Y Torbellino por ahí. Perfecto. ¿Qué cojones? Gusano Fuego. Pasito doble cuando se enfrentó al Gusano Fuego. Oye, bueno, había miedo a los enemigos de aquí. No me hables del Rey Chamaco. Una poronga, el capítulo de... No, 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 una poronga. Joder, no me acuerdo cómo era el copy. Que es cobre vida. Hombre local, olvida el copy. Servirá aquí esto. No, Dios mío, no sirve. Pero qué desgracia. Vale, no me puedo poner ahí de pie. Pues sí que había algún tipo de esperanza. O sea, tenemos que ir por la cuevita. La buena cuevita. Ay, espera un momento. Creo que por ahí puedo ir. Muere, Gusano Fuego. Tu peor error fue tener cuatro brazos. No sé si tienes cuatro brazos, amigo. Está bien. Imagina tener cuatro brazos sin ninguna pierna. Vale. Necesito la piedra para ir ahí. Lo que significa que la única entrada es la puertecita. Del frente. Hostia. Ya te vi, Doom. Oh, wow, 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 wow. Frena. Hipno volador. Jeje, sí es. Hipno from Pokémon, pero con alas. Realmente notable. Realmente notable. ¿Qué cojones significa eso? No lo sé. A unos... Pues nada, vamos por ahí, ahora no se llega. Ah, sí es, gente. Llegamos a la zona a la que tenía que llegar. Un momento épico, pensé que no lo iba a conseguir. Oh, no me jodas, que tengo que dar toda la vuelta. Me cago. Qué jodido. No vale, no tengo. Gracias, Golden Sun. Gracias a Nintendo, que en coño se que desarrolló esto, por poner este tajito aquí para que no tenga que dar toda la vuelta. No, no. Huir no. Huir no, a mí. No es por ahí. Vale, pero ahora sí que tengo que dar la vuelta. Efectivamente. Te odio, Solcito Dorado. Bueno, el camino era muy largo. No pasa nada. Damos una vuelta. Nos enfrentamos a una sorpiente de gusano, como se llame, de fuego. Y va a casa. Muere de un golpe del pasito, así que no hay que preocuparse. Ah, no puede ser. Hay gente gritando en el pasillo. Son las 5 de la tarde. ¿Por qué hay gente gritando en el pasillo? Para un día es que grabo temprano. Bueno, relativamente. Ah, voy a tirar de tornado aquí, porque no sé. Un poco me apetece que no se mueran de un turno. Y tengo pp de sobra que acaban de meterme la zona. Entonces, pues os vais un poquito. Un poquito. Porque nadie va. El hombre sueño. Fua. Me acabo de perder. Ya no sé de dónde vengo. A ver, hagamos el cálculo. Tuve que subir ese ahí, ¿verdad? Correcto. Fua. Complicado, la verdad. Ya te vi, Doom. Mira, voy a... Primero, antes que nada... Antes que nada, voy a ir a ver lo que hay ahí debajo. Porque ya estoy viendo que lo que hay en la puerta va a ser algo no muy importante, pero algo tipo un cofre. Y... Y no sé, no me apetece perderme un cofrecito por ser subnormal profundo. Ataque 1, ataque 2, ataque 3 y ataque 4. Drenaje vital. Gran golpe. Porque quita vida y te la devuelve. Como los... La mitad de ataques de tipo planta en Pokémon. Sin duda un tipo muy épico, el tipo planta. A mí me gusta usarlo porque da asco. No es como... Tienes el... Sueltas drenadoras y ya, porque así ganaste. Seguro que hay mucha gente que no lleva una habilidad para quitarse las drenadoras. Yo mismo no sé cuál es el ataque que te quita las drenadoras. Porque no soy precisamente un jugador experimentado y esas cositas. Así que bueno, vamos a ir abajo. Y una vez abajo nos vamos a matar. Así es gente, hoy se viene aquí a morir. Os mentí, no hay Golden Sun. Es un directo de suicidio. El Rabah va a ser como... Joder, joder, que máscaras tan turbias. Sale Capturita. Quieto ahí, ¿no? Le tenía que usar algo a los Totems, creo. Fuera. No hay que huir, no hay que huir. Porque hay que mantener el... Hay que mantenernos altillos de nivel. Porque si no pillamos, fuertemente. Fue, que bicho tan feo. Vamos a sacar una foto. Una foto, bicho. Me aficionado esto. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde tengo el ídolo? Quiero decir, yo soy el ídolo. Por supuesto, así es. Pero, ¿dónde está el de verdad? El que funciona. Champiñón risa. El icónico champiñón chistoso. Es una sinergia. Fuera, me perdí. El ídolo. ¿Y quién es el ídolo? Yo no tengo el ídolo. Ídolo, ídolo, ídolo. No tengo ídolo, gente. Corona cornuda. Chistoso. Señores, no tengo el ídolo. ¿Qué hacemos? Señores, que no tengo el ídolo. ¿Dónde está el ídolo? Me perdí. Volvamos a Discord. Joder, es hora de irse. Bueno, pues espero que os haya gustado este capítulo. Nos vemos mañana a las 10. Rayo, láser, piu, piu. Hasta la próxima. Adiós, buenas noches, no sé qué. Venga, hasta luego.